Personalizar su carro es pasión sin límite Hombres y máquinas se unen para confeccionar modelos extremos Modificaciones en los asientos, en cuero Bueno, ahí como ven, pueden ver el tablero también, lo modificamos un poco ahí La adicción sobre ruedas los lleva a modificar el color, la forma y la marca Con inversiones increíbles Cada uno de los dueños de estos vehículos trabaja arduamente para que su máquina se vea única Bueno, en mi respeto, en mi sonido, ando dos mil dólares el sonido yo Solo lo que hago es dos mil dólares Le agregué una pantalla, todos estos asientos lo hice yo personalmente con mi imaginación Es un amor incondicional por la máquina de este siglo En cosa de gustos no hay nada escrito En esta moto ando más de dos mil dólares ya Sí, pantalla, sistema lanzallamas Nosotros siempre estamos en todos los departamentos Listo para exhibir la moto Estamos pensando hacer un club de caponera ahorita Solo de caponera Tenemos que poner una batería especial para que ella aguante Ella puede sonar cinco horas ahí sonando Son carros modificados que elevan la adrenalina y hacen palpitar el corazón al extremo Los colores, las extras, está bien bonita para que entienda la gente Que disfruten de su deporte, que es la modificación de su vehículo Más que una moda, la creación de autos es un estilo de vida Se calcula que en Managua existen más de 500 vehículos modificados La presentación de estos autos son cada vez más organizados en Nicaragua Al mejor estilo de rápido y furioso Adel Calero, lo que se vive Información y entretenimiento